El portavoz presidencial, Heinz Heyman, reafirmó que el gobierno del presidente Jimmy Morales se basa en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por ello, desde el inicio del mandato del presidente ha girado instrucciones a las instituciones de Estado para trabajar con transparencia, dijo el portavoz presidencial en conferencia de prensa luego de la reunión del Gabinete General. El compromiso del gobierno es trabajar con base a la unidad de los organismos de Estado para que en conjunto se construya la Guatemala que todos desean, expresó el portavoz. Trabajando con un gobierno transparente, trabajando desde un presupuesto abierto, ejecutando los recursos del Estado provenientes de todos los guatemaltecos de una forma transparente y buscando que los recursos del pueblo regresen al pueblo. En ese sentido, desde el inicio de su mandato ha girado instrucciones, por ejemplo, al ministro de Finanzas Públicas de asignar también todos los recursos necesarios a todo el sistema de justicia, incluyendo, por supuesto, el Ministerio Público. Además, ha girado todas las instrucciones necesarias al ministro de Gobernación Pública de dar el acompañamiento necesario al Ministerio Público para que pueda ejercer su función de la persecución penal. Las declaraciones fueron confirmadas por el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, quien dijo que desde que asumió el cargo ha recibido instrucciones para trabajar de forma conjunta con las instituciones que forman parte del sistema de seguridad y justicia, así como el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad para fortalecer el sistema de justicia. Como ministro de Gobernación siempre he recibido instrucciones en apoyar al Ministerio Público, a la Comisión Internacional contra la Impunidad, a trabajar en coordinación con las instituciones que forman parte del sistema de seguridad y de justicia y eso es lo que hemos estado haciendo. Con total transparencia, con total honestidad hemos desarrollado la función que como ministro de Gobernación tengo la responsabilidad de hacer y en ese mismo sentido lo vamos a seguir haciendo con la finalidad de no defraudar la confianza del pueblo de Guatemala que ha puesto los recursos que paga por medio de sus impuestos en función de nuestro país y de ellos mismos. A decir de Heyman, el gobierno impulsa desde sus ministerios acciones a favor de la transparencia. Prueba de ello, se ejecutan los recursos del Estado de forma transparente, buscando que los recursos del pueblo regresen al pueblo. Dicho esto, el compromiso del señor Presidente de la República, Jimmy Morales, es trabajar con base a la unidad donde todos los organismos del Estado trabajen en conjunto con fines objetivos para la Guatemala mejor que merecemos todos los guatemaltecos.